Calidad y sentimiento, río de producciones, agrupación, corazón de miel Quiero empezar a olvidarte, hace mucho que espero por ti Tus cartas, tus llamadas, hace mucho lo recibo Siento que hay otra en tu vida, es un triste presentimiento Si hay amor, si hay otro amor, por favor, dímelo El amor cuando se está lejos, así termina Con mucho dolor, con desilusión El amor cuando se está lejos, así termina Yo con mi vida, tú con la tuya, mejor si me engaños Y para los transportistas de mi querida Bolivia Y seguimos bailando Quiero empezar a olvidarte, hace mucho que espero por ti Tus cartas, tus llamadas, hace mucho lo recibo Siento que hay otra en tu vida, es un triste presentimiento Si hay amor, si hay otro amor, por favor, dímelo El amor cuando se está lejos, así termina Con mucho dolor, con mucho dolor, con desilusión El amor cuando se está lejos, así termina Yo con mi vida, tú con la tuya, mejor si me engaños Tu amor, tú con tuya, mejor si me engaños Esta es tu canción El amor cuando se está lejos, así termina Yo con mi vida, tú con la tuya, mejor si me engaños Yo con mi vida, tú con tuya, mejor si me engaños Yo con mi vida, tú con tuya, mejor si me engaños